Hola a todos, mi nombre es Nelvi Palma, soy presentadora de un noticiero local aquí en Los Ángeles, como ya lo había mencionado anteriormente en unos videos. Pues como trabajando, yo no puedo estar ni a favor ni en contra y hacer comentarios de nada. Pues comentarios sí, pero opinar más o menos. La cosa es que voy a aprovechar por este medio de decir lo que a mí se me dé la gana, porque no estoy trabajando. Y pues viendo unos videos acá, estaba viendo uno de nuestro presidente Nayib Bukele. Y de todas las obras y proyectos futuros que tiene para nuestro país. Y siempre tiene que haber un ignorante, un parásito, un ridículo haciendo malos comentarios sobre él. Miren, yo no soy fanática de ningún partido político. Es más, yo odio la política, pero yo me voy a los hechos, ¿ok? Y he puesto más atención a la política desde que Nayib Bukele entró a la presidencia. ¿Por qué? Porque estamos viendo los cambios buenos que está haciendo por nuestro país. Al contrario de los otros partidos políticos. ¿Que dónde están los expresidentes? En la cárcel están dos en Nicaragua, uno del FMLN y otro de Arena, que robaron millones. Y ahora todos los demás están siendo juzgados por ahí. No se dan cuenta, gente. Ustedes se dejan manipular, se dejan lavar el cerebro por estos otros partidos. Solamente por un poquito de dinero que les puedan pagar para hacer escándalos y hablar mal de Nayib. Este, el dinero se acaba, recuerden eso. Y el país va a seguir en lo mismo. Así comenzó la corrupción. Por culpa de ustedes, por gente como ustedes. Nosotros somos víctimas. Todos los que vivimos aquí en el extranjero somos víctimas de estos partidos políticos. Que por años, ¿qué fue lo único que trajeron? Nada. Violencia, muerte, todo lo malo al país. Nosotros tenemos una visión en un futuro de regresar a nuestro país y vivir ya retirados allá en paz. A como vamos, hay un futuro bueno. Bueno, pero si existe gente como ustedes, dejándose manipular por estos otros gobiernos, nunca vamos a lograr eso. Yo por primera vez en la vida, nunca tuve documentos salvadoreños. Y ahora por eso lo hice, más por eso lo hice. Ahora tengo mi DUI y puedo ir a votar. Y por quién voy a votar es más que obvio que por nuestro presidente Nayib Bukele. ¿Por qué? Porque él está haciendo lo correcto.